Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Benedicta Alejo, cocinera tradicional de San Lorenzo, es toda una institución en su materia Su sazón y el corazón que pone en sus guisos le han dado el reconocimiento internacional Ha participado en 10 encuentros de cocina tradicional y en cada uno de ellos ha resultado premiada Y siguiente año en Pascuaro también me gané este premio, dos premios Uno de puesto y uno de mejor platillo Y ya hasta, aquí sigue ella en Morelia y cada año, cada año gano Hasta ahorita que estoy aquí ahora, no sé quién sabe Pero de 10 encuentros, todo me he ganado En el décimo primer encuentro de cocina tradicional, instalo su puesto En el que ofrece una variedad de sabores exquisitos para deleitar los paladares más exigentes Tenemos ya aquí como unos 12 o 15 guisados preparadas Y sigo preparando los guisados porque trago muchos para guisarlas Ahorita como no pudo ir al mercado, no tengo el atapacoa de champiñón Recuerda sus inicios en la preparación de cocina tradicional Nosotros empezamos ahí en Uruapa, en la plaza de Ranita Vendiendo comida típica por Epicha Y luego me invitaron de allí, me buscaba ahí en mi casa, San Lorenzo Y me buscaba por Benedicta para ir a concursar ahí en Uruapa, en Huatápera Y yo muy contenta, hasta tenía alegría, hasta me bailé, me reí, me puse como así si fuera loca Con alegría en su expresión, Benedicta se explaya al narrar acerca de su gusto por la cocina A mí me encanta en mi corazón adornar los puestos y hacer las comidas A mí me encanta mucho, salen de mi corazón con mucho gusto, lo hago todo Las comidas y me encanta hacer las tortillas Pese a los reconocimientos que ha recibido, Benedicta se muestra sorprendida y agradecida con Dios Que le ha permitido viajar a diversos lugares, incluso a Roma, donde cocinó para el Papa Benedicto XVI Yo no tengo dinero, yo no tengo nada para salir Nunca pensé salir ni en Uruapa, ni aquí en Morelia Ahora, gracias a Dios, ya conocí un poquito aquí en Morelia Invita a los morelianos a ir al encuentro de cocina tradicional y probar los platillos Aquí estamos ahorita en Morelia, centro de comisiones Estamos todas las cocineras aquí ahorita, cocinando con mucho sol, con leña, con fuego Haciendo tortillas hechas a mano de puro maíz natural Y estamos invitando a todas que participan, que vengan a probar las comidas típicas Típicas porépichas, tradicionales, muy pobres, las que nosotros preparamos Pero muy ricos y muy saludables Con sencillez y llena de alegría, Benedicta dice que su mayor logro Que es ser cocinera tradicional de Michoacán Para Coasar TV, Andrea Fernández Gracias por ver el video